La Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire, de la Secretaría del Medio Ambiente, Sedema, de la Ciudad de Gico, informó que a partir de las 8 de la mañana horas de hoy todos los centros de verificación vehicular operan con normalidad. El día de ayer se presentó un problema de operación en los equipos de verificación de emisiones vehiculares que provocó la falta de operación de los centros ubicados en la Ciudad de México. Solo se trabaja en la reparación del servidor de comunicación del centro ubicado en Cumbres de Maltrata 422 en la colonia Narvartete puede interesar operativo en Pemex no calculó desabasto. El problema tuvo su origen en una mala transmisión de registros y programación de las bases de datos entre la Sedema y los centros de verificación. Ya se trabaja en el proceso para ampliar y mejorar la conectividad entre la Secretaría y los centros para evitar que esta condición pueda presentarse nuevamente. Por tanto, esta mañana en conferencia de prensa, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sembaum aseguró que en los verificentros el servicio se normalizó.